El IBEX comienza la semana en rojo. El selectivo español ha caído este lunes cerca de un 0,7% hasta los 9.558 puntos. Y es que la inestabilidad política en Alemania, por un lado, y la victoria de López Obrador en México, por otro, se han convertido en dos frentes abiertos para las bolsas. Con todo, el farolillo rojo de la sesión ha sido Siemens Gamesa, que se ha dejado más de un 2,1% y le han seguido las caídas BBVA, precisamente la cotizada española más expuesta al país mexicano. Mientras, los valores que más han subido han sido DIA, Ciautomotiv y Endesa. Por último, en el resto de Europa también han sido generalizadas las caídas y en Wall Street predomina el rojo en el comienzo de una semana clave para la guerra de aranceles. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.